Buenos días. Eliana llega hasta acá cada vez que necesita un producto para acompañar sus preparaciones en la cocina. Se trata de Pedro Pollo, una carnicería con tres años de funcionamiento. Sus fieles clientes permiten que este lugar se mantenga vivo en el sector barrio norte de Concepción. Aquí se pasa el vecino, atiende muy bien y otra cosa que las carnes frescas y al gusto de uno, al gusto del consumidor. Pedro fundó este negocio familiar. Pasado 20 de octubre, tras el inicio del estallido social, desconocidos ingresaron a la bodega en la que almacenaba sus productos. A mí me llegó un audio de amigos, lógicamente diciéndome que Pedro que está adentro de los posibles saqueo, que tenga cuidado, que venir al negocio, venir varias noches a dormir acá igual, con el temor de que te saquen los bocos y nada. Las pérdidas en mercancía y máquinas de almacenamiento superaron el millón de pesos. Sabían que yo tengo productos ahí y todo, y abrieron la cámara y todo lo ando. Entonces me sacaron productos que más o menos que yo siempre el fin de semana guardo más productos. Su hija lo inscribió en el primer catastro de comerciantes danificados tras la crisis. El programa Chile Recupera de Corfo llegó para reactivar su negocio. Le dije, postulemos, pues no perdemos nada. Esto fue reciente, tenemos la foto de cuando ocurrió todo. Así que no perdíamos nada con hacerlo y funcionó. Fue uno de los beneficiados tras el catastro a cargo de Corfo. 250 millones de pesos serán distribuidos entre las primeras 90 empresas postulantes, vandalizadas durante la crisis social. Los recursos son utilizados en lo que el beneficiario estima conveniente, dentro de lo que significa para la empresa, que sea gasto evidentemente que conlleven al negocio propiamente tal, es lo que ellos estimen conveniente. Entre Corfo y Cercoatec en este primer catastro, alrededor de 241 empresas que han sido beneficiadas con este subsidio, que es no reembolsable y donde no hay un cofinanciamiento. Hasta el 15 de enero se realizará la entrega del subsidio. Otros 150 comerciantes siguen a la espera de los recursos que entregará Cercoatec, para que pequeñas y medianas empresas como las de Pedro puedan reactivar sus ventas y recuperar lo perdido en medio del estallido social.